Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VTS En esta ocasión os voy a hablar de un mazo que hace tiempo que me está rondando porque lo vi y me lo he hecho para probar qué tal va Se trata de un mazo de Black Hand con ofuscación y Tugis Bueno, Tugis, el aliado amarillaba a Tugis Y este mazo tiene ya bastante tiempo Creo que la primera vez que lo vi fue como ganador del Nacional Checolovaco en el 2010 de un tal Kalor Magda, creo que era, creo que recordar Y este mismo mazo, bueno, yo he hecho una variación Lo he variado a mi gusto con mis proporciones y he quitado un poquito de acá, un poquito de allá, lo he actualizado un poquito y bueno, paso a enseñaros qué lleva el mazo Bien, en principio empezaremos con la crista En la crista pues llevamos grupos 3 y 4 todos son mano negra y todos utilizan ofuscación o la mayoría intenta utilizar ofuscación y tiene algo de ausped Bien, empezamos con England Freezer que llevamos un par de copias Estoy intentando conseguir uno más porque me gusta me gusta este vampiro como eje del mazo porque por coste 6 tenemos las dos que necesitamos avanzar Bien, a continuación metemos Bueno, no fuera ante otro tribu El Coronel un marca de 20 tribu con ofuscación básica un par de ellos un par de Roger un par de Roger Fansworld Mano negra, veis Grupo 3 ofuscación avanzada y ausped Seguimos con la crista una escrita sileta ofuscación capacidad 5 Mano negra un par de Piotr Andreykov Mano negra y con ausped un chiquitín de mano negra nunca va más un Niles ofuscación mano negra Grupo 4 y capacidad 5 un Noferatu El Piotr Piotr era Timisa Bueno no nos importa mucho el clan Y por último 2 Gabriel de Cambrai que igual sustituyo uno o no no estoy seguro Bueno, de momento voy a dejarlo así porque tiene ofuscación y ausped y y es capacidad 5 y es mano negra veis, todos son de la mano negra del Saba Bien Fundamentalmente este mazo va a utilizar cartas de mano negra Voy a empezar con las cartas Master Bien De Ammunition Pon esta carta en juego y gírala para descartar una carta si tú controlas un Saba o punto gírala para robar dos cartas si tú controlas un un Red y Black Hand Vampire si durante tu fase de descarte el control de la munición pasa en orden del sentido de la buja al reloj hasta que es controlado por un Matosu Allen que controla un Saba Vampire o es quemado si nadie si nadie tiene un Vampire o del Saba me surge la duda de si podría volver a nosotros pero creo que no si nadie lo tiene por lo que más ya está es gratis y son dos cartitas que vas a robar un Direct Intervention un 4 efective management para sacar Vampiros de la crista a la zona incontrolada un Pentel Subversion siempre va mal dos Remover le ponemos esta que no es única es una Master que se la colocamos a un Vampiro de la mano negra cualquiera de nuestros Vampiros este Vampiro puede girar cualquier carta a Nicard incluyendo un Minion con una acción de mano a Sigilo y un Vampiro solo puede tener un Remover bueno pues metemos dos de estas para nuestro Vampirito de la mano negra para que giren cualquier carta a la mesa que nos interese tributo a los señores tributo bueno Master si mueve uno de sangre de cada uno de tus Vampiros a tu Pul un par de ellos un par de Bessel vamos a dejar aquí la Bessel para que la veáis por si no la conocéis muy bien es como la Glodule pero funciona en la Untad Trifle bien un Sueño de la Finge una carta que que para mí es básica en todos los mazos tiene un montón de usos un Census Tacker vale esto es uno de mis añadidos al mazo que creo que está muy bien por un pool pone esta carta en cualquier Red y Black Hand Vampire y durante una acción este Black Hand Vampire puede girar para dar cualquier otro Vampiro o sea puede girar la carta entiendo this Black Hand Vampire can't tap no se tiene que girar el Vampiro para dar a cualquier otro Shabbat Vampiro más uno sangrado o dos votos para una acción durante una acción este Black Hand Vampire puede girar para dar a otro Black Hand Vampiro más uno interceptar creo que es muy buena en mi opinión y estas son las cartas Master que utilizamos bien vamos a pasar a las acciones bien vamos a empezar con Blue World metemos Blue World que requiere un Vampiro de la mano negra y lo que te hace es sangrar con más uno o sea sangra de dos y más de dos es sangrado y no la deceso además si el Matusa venga al que está sangrando controla un Vampiro Red y que sea del Shabbat esta acción es más uno así pues metemos tres cuatro cinco seis siete siete ocho creo que son ocho los que meto después uno dos tres cuatro después diré la cantidad exacta me parece que son ocho después pondré el listado para sangrar con nuestros Vampiros un Sikipail para darle a todos nuestros Minions más o menos sigilos este turno y siete Reunión Camus es una acción de mano sigilo requiere un Vampiro de la Mano Negra y mueve dos de sangre del Banco de Sangre a un Blahant en tu Región Controlada pues de esto metemos siete siete Reunión Camus para ir sacando nuestros Vampiros de la Mano Negra pues un poco más barato más baratito o si puede ser gratis pues mejor que mejor claro bueno pues estas son las acciones que maneja el Mazo bueno también hay que señalar los Tugis inicialmente en el Mazo original que yo vi venían diez pero me parecía demasiado y además este Gull tiene un pequeño Malus que por eso reducís su total en dos ocho metros ocho creo que es un número bastante aceptable es un Gull con tres de vida cuesta dos de pull tiene uno de fuerza y sangra de uno y requiere un Vampiro de la Mano Negra el Tugis puede jugar cartas que requieran enfocación básica como si fuera un Vampiro y además él puede infligir como habilidad un daño a un Vampiro Ready como acción directa el Malus que tiene es que durante la fase enderezada si el número de Tugis que yo controlo es mayor que el número de Vampiro de la Mano Negra se giran todos los Tugis que controles o sea que siempre tienes que estar parejo la cantidad de Tugis con la cantidad de Vampiros que tengas en la mesa bien pues por esto pues metemos yo he metido ocho he reducido un poquito y creo que ocho está más que bien y aparte un cartón MacWi que bueno cartón siempre es útil en cualquier situación estos son los Tugis y para terminar las acciones pues dos equipos un Guardia Rubrica que es un equipo único y requiere un Vampiro a la Mano Negra el Vampiro con este equipo puede sangrar con una acción de más dos sigilos perdón de más dos asangrados como acción directa que le cuesta uno de sangre además mientras el propietario está ready las cartas genas cuestan un pull adicional para jugarla y cuesta uno de pull creo que es muy bueno y un Hero Nishetu que esto nos va a dar profundidad en el mazo y nos va a dar profundidad y poder de mover manos y para mí es imprescindible esta carta bien y estas son las cartas de acciones que incluyen aliados y equipos y bueno criados no matos bien ahora voy a pasar a los modificadores de acción modificadores de acción bueno metemos cinco de Arof Memory he visto los mazos que meten alguna cantidad más yo solo tenía cinco pero vamos cinco me parece una cantidad bastante correcta un Arof Memory lo que te hace es que bueno te pide un un vampiro de la mano negra y solo la puedo utilizar cuando anuncias la acción o sea te sangro con un y es un Arof Memory en ese momento preciso que anuncias la acción vale no puedes decir ah que se me olvidó y lanzó el Arof no ya no vale tiene que ser en el momento que anuncias la acción un sangrado pues con el Arof Memory con lo que sea vale con la carta de acción remueve esta carta del juego cuando es jugada y si la acción cuela vale si es exitosa mueve una carta jugada por este vampiro durante esta acción desde tu cementerio a tu mano y descartate cuando la muevas claro porque tendrás ocho cartas bien esta carta pues es muy útil para recuperar pues Reunión Camus o para recuperar cualquier modificador de acción que te haga falta o o por ejemplo un Blog Word o cualquier carta que quieras recuperar pues y darle más usos pues 5 Arof Memory me parecen bastante correctos 3 4 y 5 Arof Memory bien pasamos al sigilo y de sigilo pues metemos Cloud of Gathering para darle más sigilo a otros minions bueno metemos 4 Cloud of Gathering podéis ver la carta más unos sigilos y lo puede usar otro vampiro ready distinto a las 10 minions y le da más unos sigilos por ejemplo yo no sé a cualquier minion nuestro al Piotr por ejemplo que no tiene sigilo pues le podríamos dar más unos sigilos o 4 fácil en ahí pues también metemos 4 un majo no sigilo y en superior pues cualquier minion que intenta bloquear esta acción y falle se gira después de resolver la acción pues 4 fácil en ahí sigilo tampoco vamos a descubrir cartas el fácil en ahí ahora Leverage un par de Leverage no no me llamaba mucho la atención esta carta pero bueno le voy a dar una oportunidad solo son un par de ellas las que introduce el mazo y quemas el edge para tener más una sangrado para esta acción y además en esta acción si sangras no ganas el edge lo quemas claro bueno pues un poquito de sangrado gratis más unos sangrados si tiene la ventaja bien los in crowd 4 los in crowd más 2 sigilos más unos sigilos un par de Spirit Mission para esos deflexions malévolos evitarlo un par de Bells de Legion el Bells de Legion le da mazo a sigilo a las siguientes equiacciones de tus minions donde equi es la cantidad de sangre que hayas quemado o sea si quemas 2 de sangre pues más a las siguientes dos acciones muy bueno un par de Shalloway by Night 4 Shalloway by Night y estos son los modificadores de acción que meto bueno este es un combo que más unos sigilos o una maniobra en combate que nos puede salvar bien y por último las reacciones porque este mazo no lleva nada de combate lo más que lleva es las maniobras para alejarte y que no te crujan es un mazo que en combate pues lo puedes destrozar pero claro depende del metajuego de tu zona o tal de Legion Tactics pues en este mazo he metido 3 de Legion Tactics porque sí me parece que los mazos políticos pueden hacer bastante daño a este a este braja y bueno he decidido meter 3 de Legion pero bueno a gusto consumidor puedes meter 1 o 2 y sustituirlo por otra carta que creas que es más útil ¿vale? el de Legion Tactics bueno canceló una carta de referéndum y endereza el vampiro que ha actuado la carta de referéndum cancelada va a la mano no la puede volver a jugar durante este turno con con ningún otro vampiro y y y y la puede jugar cualquier minion porque es una reacción que no pide ni vampiro ni nada un aliado puede jugar un de Legion Tactics pagando el coste de sangre en vida o por lo menos lo entiendo ¿vale? la carta no especifica que la pueda jugar que la tenga que jugar un vampiro bien on the quai vivai para enderezar a nuestros vampiros o aliados recordamos que el on the quai solo se posa una vez por minion en un turno y que si lo utiliza un aliado ese aliado no se endereza en la fase de enderezar normalmente tiene que esperar a la siguiente al siguiente turno pues 3 on the quai ¿por qué no? 2 y 3 on the quai telepathic middirection para un poquito de de deflectar y bueno también nos da interced pero vamos fundamentalmente nos da deflectar pues 5 telepathic middirection aquí y thru thru in ink es una carta de reacción de mano negra y lo que te hace reducir el sangrado cuando un vampiro que no es de la mano negra te está sangrando reduce el sangrado en 2 de gratis y estamos bien pues metemos 5 para reducir los sangraetes que nos vengan una defensa ahí también sustituible por otra que a ti te guste más vamos yo creo que está bien 3 guay de wakin frecne para levantarte con con vampiro y un par de ministries que también es un añadido que yo he metido porque bueno por uno de sangre a una acción que te vaya a hacer mucho mucho daño la puedes llegar a bloquear recordamos que el vampiro solo requiere un blan y no la reemplaza hasta el final de la acción este vampiro gana más de interced y si es un shabat este vampiro tiene más de interced el malus que tiene esta carta es que si no bloquea con un master interced que tiene ya o más 2 se gira después de la el vampiro que intenta bloquear se gira después de la resolución de la acción si reacciona las tenderezas y las juegas por si cuela pues pues no te preocupa girarte hombre si te has girado pero vamos y este es este es el mazo no es un mazo demasiado complejo por lo que he podido montar cartas mano negra sobre todo aquí el amigo el el marillabá y como el funcionamiento pues el funcionamiento yo yo no lo veo nada complejo consiste en venir sacando a tus vampiros de la mano negra jugar los reunión camón con los los marillabá tuji y y dando tus sangraditas con los con los blockware va sangrando poquito a poco los marillabá también sangra no tienes que sacar a los ocho con sacadas tres tres marillabá teniendo en cuenta que el coste de dos pulves cada marillabá y pero pero si lo haces bien con los reunión camus cada reunión camus que tu juegas lo puedes significar que un marillabá te va a salir gratuito porque lo vas a bajar a un a un vampiro de la mano negra que te va a costar menos de sacar entonces más o menos yo creo que se compensa cada vez que juegues un 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 perdón un reunión camus con un marillabá entonces por eso están parejos los reunión camus que son ocho siete ocho con ocho marillabá vale entonces bueno tenemos ahí un equilibrio más o menos teórico y apoyarte en el sigilo para hacer tus acciones recordando que los marillabá pueden sangrar pueden utilizar ofuscación por lo menos la básica y con las cartas máster pues que nos ayudarán a ir sacando más girando tus besos o sea girando con los remover cartas que que te molesten y y bueno pues este es el mazo no tiene mucha historia a mí me parece muy curioso porque yo soy bastante fan de los de los aliados y este aliado no es único puedes puedes ponerle a mesa unos cuantos siempre y cuando los puedas pagar y te dejen claro pero para que te dejen tienes el sigilo el sigilo te va a ayudar con lo cual los es mesa que menos que poner dos o tres y sacar y sacar dos o tres vampiros una vez te has montado tu chiringuito de seis notas pues vas a ir sangrando una buena velocidad defensa por la defensa que tiene los telepathic middirection que tampoco es que lo puedan jugar todos sobre todo quien puede jugar los telepathic middirection es aquí el amigo el el amigo el colonel que tiene ospa gonzau y el amigo ingran que son los los únicos vampiros que pueden jugar el telepathic middirection pero también hay cinco telepathic middirection nada más tampoco estamos llenando la mano de telepathic con tener uno en mano dos palos sangrados asesinos eso que te pueden tocar pues lo puedes redirigir redirigir a buen a otro matusalen que te interese yo lo veo más que es versátil tengo muchas ganas de probarlo y bueno sustituciones o cartas que pueden entrar el Gracias.